Bien, nos vinimos al Club Compañía General, que obviamente tiene hoy otra exposición, en este caso ya con autos incluidos. Bueno, el Presidente, el señor Miki Siafrattini también, nos van a contar específicamente el porqué de este evento. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, la organización de este evento es por el aniversario de los 60 años de la primera vuelta de salto, que ahora Miki está más empapado en el tema, le va a explicar con más detalle. Pero bueno, es un evento que nos propuso él hace ya algunos meses, con la exhibición de las vueltas y fue surgiendo todo. Así que bueno, vamos a tratar de disfrutar otra vez otro evento esta noche, con una cena, que vienen varios invitados del automovilismo de salto y de la zona, y vienen algunas autoridades de la CTC, así que bueno, con muchas expectativas. Bueno, Miki, contanos un poquito los detalles, ¿no?, de esta exposición. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, nosotros a fin de julio y los primeros días de agosto hicimos ya una exposición acompañando los 100 años del Club Compañía, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo este año se cumplían 60 años de la primera vuelta de salto. Así que bueno, la comisión directiva entonces resolvió hacer una cena, festejando este aniversario y bueno, y le agregamos también la exposición que ya habíamos hecho y la volvemos a repetir acá, porque alguna gente nos pidió que la hagamos porque no había podido venir. Así que bueno, por eso estamos esta noche y otra cosa muy importante que hoy en la cena se les va a hacer varios reconocimientos a algunas personas que tienen que ver con el tema de la organización y los que intervinieron en las vueltas de salto por ejemplo al señor Pedro Roberto Lapadú, presidente de compañía y el alma mater de la realización de estas vueltas de salto. Más a alguna otra gente y a algunos familiares de corredores como Luis Di Palma, ganador de la vuelta de salto, y algunos otros que además de Guillermo Mortelli, y bueno, hay algunos más de la actualidad, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos muy contentos porque la gente seguramente ahí la estamos viendo, ¿no es cierto?, que está respondiendo y bueno, también esta noche en la cena también seguramente va a haber mucha gente. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. Bueno, esto es interesante, pero además genera una movida en nuestra ciudad y la verdad que tener los autos estacionados allá afuera también le da como otro margen, otro color también a esta exposición, ¿verdad? Claro, claro, sí. Y bueno, ahí entre los autos tenemos autos de aquella época, réplicas de aquella época, por ejemplo, bueno, una cupecita que trajeron los de la CTC, la réplica del auto de Carlos Marinkovic, que corrió acá en salto, y tenemos el auto de Hortelli, ya de camionetas de Juan Pijanín, y bueno, la verdad que eso le da un valor agregado, ¿no es cierto?, a todo esto, ¿no es cierto? Así que bueno, otra... ¿Hasta qué hora van a estar hoy, Diego? ¿Esto va a estar expuesto hasta qué hora y luego se viene la cena? Esto empezó a eso de las 18, más o menos, la cena está prevista para las 21, y más o menos calculamos que, como hay algunos autos que tienen que volver para Buenos Aires, cerca de las 12 más o menos de la noche se va a estar cortando. Así que bueno, ya vemos que está llegando mucha gente, tener los autos acá en la puerta del club es algo que le da también al club mucho movimiento, así que también apuntábamos a eso, no solo a festejar el aniversario, así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, me alegro, me alegro mucho, y bueno, que sigan festejando, sigan festejando, tienen todo el año de festejo prácticamente. Chicos, muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que han generado. A ustedes por venir y por difundir todo esto que hicimos, muchísimas gracias. Gracias.